Confirmate que tenemos un neonato de 27 días, un bebé y su madre internado que están con un cuadro leve, pero se confirmó COVID. En realidad la madre se está haciendo los estudios de nuevo porque los primeros estudios habían dado negativos, el bebé confirmó que vio positivo. Y bueno, hasta que se completen los estudios y la evaluación, permanecen internados aislados en el hospital. En el resto de las unidades de terapia intensiva tenemos 5 pacientes internados, 3 COVID y un sospechoso y una neumonía con insuficiencia renal. El promedio de las edades de internación en terapia intensiva es de 48 años y en sala de 17 pacientes, de ellos son 4 COVID y 2 sospechosos de COVID, en total 6 pacientes que estarían aislados, con un promedio de 50 años de edad. Y bueno, lo otro es que durante este mes de abril ya tenemos un fallecimiento de un paciente de 69 años. Bueno, creemos que este bebé que ha ingresado va a tener una buena evolución y estamos esperando los estudios y probablemente pueda ser dado de alta junto con su madre en las próximas horas o días. Gracias por ver el video.